que es capaz de vender un hogar, un sueño, una familia. Aquí está con nosotros la montra de Inmobiliaria. Muy buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Estoy muy bien. Muy contenta de estar con ustedes como siempre. ¿Vamos a entrar en materia de una vez? Vámonos. Cuéntame, ¿qué nos traes el día de hoy? Separación de bienes, mi amor. Te amo, los bienes son nuestros. Te odio, ¿cuánto me toca? Celina es experta en eso, Lisa. Por ahí anda mucha... Ay, Dios mío. Por ahí anda mucha información. Precisamente, normalmente los dominicanos nos casamos por la comunidad de bienes. ¿Qué significa? Que lo que tenemos nosotros y vamos creando es de los dos, de la pareja y de la comunidad. Y que en un momento determinado, en caso de un divorcio, lo partimos. Y es lo natural, si hay un divorcio, se tiene que vender la casa, si queda algo, bueno, se parte entre las partes. Pero recientemente he estado trabajando con varias personas que están casados bajo la separación de bienes, el patrimonio separado, donde cada cónyuge administra sus propios bienes, pero ambos deben aportar al hogar común. Eso es un acuerdo que se hace antes de casarse. Es decir, tú puedes comprar las propiedades que tú quieras, él también, o tu pareja también, sin que tengan y compartidos beneficios de esas compras. Pero sucede que recientemente, como les he comentado, he salido con personas, parejas muy lindas, muy bien, que han vendido, la dueña es la señora, se acompañan, van al banco, se guarda el dinero en la cuenta que ellos indican, sin ningún tipo de problema. Pero me encontré con una pareja donde todo estaba coordinado y el hombre dijo, yo no firmo, porque las personas no sabemos que a pesar de la separación de bienes, tiene que ir la pareja porque lo que se demuestra es el estado civil. Y aunque tú seas dueño o dueña de los inmuebles y del dinero y de los recursos, si estás casada, debe tu pareja acompañarte hacia la firma, porque si no se firma, no hay venta. Entonces, esto ha traído unas conversaciones interesantes dentro de los clientes que nosotros hemos manejado, porque dice, pero es que yo soy el dueño de mi inmueble, yo hago con el inmueble lo que quiera. Pero al momento legal, y mucho más en estos momentos donde se están compaginando tantas cosas con la dirección de impuestos externos, estamos toditos como siendo entrelazados, entrelazados, todos, si tú eres casado, eres casado. Y si estás casado, tu pareja debe de ser casado. Y se pone debajo de la información el detalle de que ustedes están casados bajo separación de bienes. Y, como les digo, entonces me he encontrado parejas que están en un proceso de divorcio y uno de los dos ha dicho, para embromar un poquito, no firmo. Y se ha detenido la vida. La conversación, entonces, es que a partir de este momento, si estás casado bajo separación de bienes, mantén una única relación con quien te acompaña, porque esto puede impedir que tu deseo de vender y de mover, ya sea tu inmueble heredado, ya sea el inmueble que sea, se detenga hasta que no llegues a algún acuerdo que he tenido personas que tienen que llegar a acuerdos monetarios para que el otro firme. Es decir, la importancia de llevarse bien, aunque tú seas dueña de tu patrimonio inmueble, tuvo que pagar para que firmara. Gracias. Elizabeth, quiero preguntarte algo. ¿Te has encontrado en el lío de que solamente se quiere vender un inmueble y se descubre en el camino de que había otro más también? Claro. Así, sorpresa. Ay, mire ese apartamentico, un poco más pequeño, un poco... Pero venga, que hay este otro apartamento que usted tiene y se descubre en ese momento de la venta. Lo que pasa es que tenemos que aclarar muchas cosas. Hay patrimonio que es tuyo, que lo heredaste antes de tu casarte, que te lo compraste antes de tu casarte. Eso no cae dentro de la comunidad de MIEM y eso tiene que estar claro. Porque se supone que si tú te estás casando con alguien, tuviste conversaciones y dijiste, mira, este apartamento es mío, este otro también, esto yo me lo dio mi mamá de herencia o mi papá de herencia y esto está claro. Pero dentro del matrimonio hay muchas peticiones, principalmente de personas que estén fuera de Estados Unidos, las mujeres que trabajan, que nos dicen, yo quiero comprar un apartamento que esté a mi nombre, no a nombre de mi esposo. La figura puede aparecer, pero la conversación siempre está. ¿Cómo estás casado? Si estás casado bajo la comunidad de MIEM, puedes ponerlo a tu nombre, pero en algún momento, en cualquier situación, contigo y con tu pareja, van a hacer las investigaciones. Elisa, tengo una preguntita. Ese tema es muy controversial en nuestro país, porque si yo, por ejemplo, tengo un caso de alguien que se amaban, se querían y todo, y en el momento que mandaron el abogado para que ya estaba hasta el vestido de novia, el hombre terminó la boda. Entonces, a mí, pero tú sabes que a mí nadie me va a hacer eso, porque yo no ando con gente que piensa de esa forma. Es la historia. No. Selena, no te vas a provocar. Entonces, ¿qué sugerencia tú le das, por ejemplo, a las parejas jóvenes que se casan y tal vez están en el mismo nivel? Quiero decir que, bueno, los dos no tenemos muchas cosas, pero vamos a echar para adelante. Que se casen así, es decir, con los bienes en común o que hagan una separación de bienes en ese momento. El problema es que hay personas que se casan con una persona y se divorcian con otra. Exactamente, pero eso no es verdad. Y bueno, me diría muy profundo, tú sabes con quién te casas. Uno, lo que pasa es que damos señales, pero lo idealizamos tanto. Bueno, es mentira, la verdad siempre está ahí. Pero eso es otro tema. Vamos a hablarlo claro. Yo soy inmobiliaria, no hablemos de esta cosa. Al final sale una verdad que tú no te puedes sorprender. Las señales estaban. Pero la realidad de esto es conversen antes de casarse y lleguen a los acuerdos que se tengan que llegar para evitar situaciones. Porque ¿cuál es la invención entonces? Esta gente que vive en Estados Unidos o que vive fuera, en Europa, que quieren comprar entonces un inmueble a nombre de ellos y se dan cuenta que va a caer en la comunidad de bienes, comienzan a inventar a ponerlo a nombre de una prima, de una tía, de una hermana. Pero esa persona está casada. Y si esa persona se muere, y si esa persona se divorcia, y si ese divorcia, eso le cayó en comunidad de bienes a esa persona y comienza otro proceso todavía mucho más largo y más difícil. Entonces, la realidad es que con una conversación sana y sabia entre las partes, todo puede caber, pero en claridad. Si tú tienes una intención de comprarte un inmueble, tú no, bueno, mira, yo he trabajado toda mi vida, este dinero es mío y este dinero yo no voy a invertir en un apartamento que lo voy a poner a nombre mío. Entonces, otra cosa. Por ejemplo, si, déjame ver qué ejemplo pongo aquí. Y si Gabriel se va a casar, él tiene planes de casarse, pero él tiene su dinerito para comprarse su apartamento. Tú le recomiendas a Gabriel que se compre el apartamento antes de casarse, si el dinero es de él, o que espere casarse con Malena para que después entonces Malena también entre ahí en la comunidad de bienes. No me escuche Malena. Cómpralo, Gabriel. Cómpralo. Porque eso es tuyo. Ahora, es que antes del matrimonio todo cabe, porque es tuyo, es de tu esfuerzo, es de tu ahorro, es de tu proceso. Entonces, ahí cómpralo, porque ya tú sabes que eso va a estar fuera. A partir de que te casaste y de que firmaste el documento, todo lo que se compre y te trabaje va a ser para la comunidad de bienes, incluyendo los inmuebles. Entonces, a pesar de que tú seas quien tenga la carga principal del pago, cayó dentro de la comunidad de bienes y la mitad es la persona en este caso de divorcio. Mitad y mitad. Y que tenga este acuerdo en el caso de que, cómpralo alante si tienes esa duda de casarte con Malena y entonces tú le dices a Malena, pero aquí yo voy a comprar esto alante y esto va a ser mí. Y luego cuando nos casemos, lo que compremos es de los dos, va a ser de los dos. Puede ser esa gran conversación. Pero la recomendación es que pueda comprarlo alante, tenlo al nombre tuyo y organízate de esa manera. Me metiste en algo personal y que a veces uno no quiere dar esas recomendaciones, tú sabes. Pero es una realidad. Elizabeth, entonces no hay una recomendación per se, no hay una modalidad perfecta, obviamente, eso depende mucho de las personas. Pero y en el proceso, luego que se está realizando la separación o la venta, ¿qué tú le recomiendas a una pareja que se ha divorciado y que tiene que hacer la división? Que lo hagan fácil. Ponerlo difícil y embrumar. Es seguir alargando este proceso. ¿Cuánto es? La mitad es tuya y la mitad es mía. Vámonos ya. Tengo casos exquisitos donde las partes terminan que tú crees que están enamorados todavía. Están enamorados de lo que va a quedar. Y simplemente facilitan todo el proceso para que se dé. Otros, sin embargo, le ponen tantos obstáculos que a la venta y a que no doy la mitad, a que llega el acuerdo, no llegamos a acuerdo. Entonces se alarga tanto, se sufre tanto que al final el divorcio no se ha disfrutado. Si es un divorcio lo que está causando esto, ya está en eso. Lo que pasa es que a veces los divorcios no son por mutuo consentimiento. Hay una parte que quiere seguir alargando el proceso, buscando encuentros, ¿verdad? Entonces eso es muy tóxico. Y a veces se pega, a veces vuelven, a veces vuelven. Hay gente que tiene una naturaleza tóxica, que le gustan los conflictos y ve esto como una manera, ve estos procesos como una manera de sacar eso de sí, ¿verdad? Y de apretar. Y de apretar y tener el control al final. Ni siquiera está disfrutando. Bueno, yo le puedo recomendar algo como abogada a las personas que nos escuchan. Cuando usted se casó con esa persona, usted se casó poniendo sus reglas directamente, ese hombre y esa mujer. Cuando se vaya a divorciar, la inteligencia emocional de ambas partes debe de ser igual. ¿Por qué? Porque ese apartamento o esas propiedades, ningún abogado lo ayudó a usted a comprarla. Y entre más difícil es el divorcio, el abogado queda más rico. Entonces, sea inteligente. Siéntese hombre y siente esa mujer y háblele frío, tranquilo, sin emociones. Entonces, olvídese cuál fue el motivo del divorcio, porque nadie se divorcia, porque ya, porque nos seguimos amando, vamos divorciando. Eso no es cierto. Usted se divorcia porque llegan momentos que ya usted no quiere estar con esa persona, pero sea más inteligente. La inteligencia emocional siempre debe primar en un divorcio, porque si no, usted se va a quedar sin nada lindo o linda. Oye, la conversación siempre tiene que estar. Si tú hiciste un acuerdo, o sea, tú te casas por amor, ¿verdad? Y todas las cosas. Pero siempre, siéntate a hacer un acuerdo previo de conversaciones inteligentes y tablas con la famosa, y si nos pasa esto, y si compramos, y si vendemos, y si nos divorciamos como parte de una posibilidad. Claro. Y si eso es parte de toda esta conversación, al momento de que, y si nos divorciamos, y si tenemos que vender, ¿cómo pasaría? Y eso, como yo le digo a veces, te grabé, cuidado si usted niega después, mi pobre pozo. O sea, te grabé, no te niega después. Usted le dice, ya, tranquilo. Pero es una conversación inteligente, porque al final es un negocio donde ambos deben de vender. Será inteligente, pero es una conversación difícil. Claro. Porque dos gente que se van a casar. Lo primero, nadie está hablando de divorcio en la víspera de una boda. Y segundo, dos gente que no tienen nada. Es muy difícil también hablar de que lo que vamos a conseguir, yo quiero que lo mío sea mío, lo tuyo sea tuyo. O sea, somos dos enemigos. Yo no me hubiera casado así. Gracias a Dios. La mujer mía me sale con eso. Las criptomonedas son en blockchain. Nadie sabe dónde están. Eso no lo puede vivir. Déjeme decirle, oigan. Este tema es tan profundo y evolucionado tanto también, que ya hay quienes hablan de contratos de matrimonio por tiempo determinado. Hay movimientos buscando establecer en la legislación un contrato de matrimonio por tres años, cinco años, renovable. ¿Qué gente son esas? Me gusta ese. Me va a tener que dar detalles. Yo me casé para toda la vida. Que quede claro. Gracias, Elizabeth Martínez, por estar con nosotros. Elizabeth, ¿dónde puede la gente ponerse en contacto contigo? En el 809-307-2020. Elizabeth Martínez con nosotros, directamente desde Remax Dominicana. Gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros. No se muevan de ahí. Continuamos. 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 Continuamos.